Y otra vez se hace el presente con un termita para tu corazón Tito mi amor, tus regalones, el duelo, el duelo Báilalo, suavecito, chiquitita Ritmo, sabor y sentimiento, ¿cómo dicen? Dicen que tomando uno se olvida los problemas Yo ya llevo dos botellas, suena pa' olvidarme de ella Apagué mi celular pa' no llamarte cuando acabe esta canción Porque aunque te la dediqué, ya no importa tú que fuiste Y a otro tipo le entregaste el corazón Y en canción fingiendo que no pasa nada Trato de mandarle la calma pa' no llorar pensando en ti Que el amor se hizo para otras personas Pero también en verdad no me funciona Me va mejor con el alcohol Y por más que trate de fingir, hoy lo reconozco mi amor Me va mejor en el alcohol chiquitita Y arriba la palita todo el mundo haciendo palmas Palmas Je, 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 je Los auténticos, tus regalones Me dicen que tomando uno se olvida los problemas Yo ya llevo dos botellas, suena pa' olvidarme de ella Apagué mi celular pa' no llamarte cuando acabe esta canción Porque aunque te la dediqué, ya no importa tú que fuiste Y a otro tipo le entregaste el corazón Y en canción fingiendo que no pasa nada Trato de mantener en la calma pa' no llorar pensando en ti El amor se hizo para otras personas Saben que en verdad no me funciona Me va mejor con el alcohol Y porque seguimos de la mano de H&C Producciones Y Águila Record Chile Siempre, siempre en tu corazoncito El duelo Y con cariño para toda la gente que nos sigue día a día Y sigue nuestra música Esto es puro duelo chiquitita Mientras yo fingiendo que no pasa nada Trato de mantener en la calma pa' no llorar pensando en ti El amor se hizo para otras personas Aunque en verdad no me funciona Me va mejor con el alcohol 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 Gracias por ver el video.